El pasado fin de semana fue intervenido el sudoficial de segunda, Martín Elvis Flores Mendoza, de 28 años, quien pertenece a la sección de tránsito de la provincia de Moyobamba. Aparentemente cobraba una coima de 500 soles a un poblador. Se trata del ciudadano Desiderio Soto Zamora, quien fue intervenido por la policía el 16 de enero. Junto a su vehículo trimóvil, él mismo no contaba con placa de rodaje. El efectivo mencionado le habría solicitado el dinero a fin de devolverle su vehículo. Soto Zamora hizo la denuncia en la Defensoría del Pueblo y luego, con el apoyo de esta institución, se puso de conocimiento del representante de la Fiscalía Anticorrupción, representante que dispuso montar un operativo para intervenir al efectivo policial. El motocarrista no tenía la cantidad de dinero que le exigía el efectivo policial, por lo que acordaron que le daría 200 soles. El policía le habría pedido que le haga entrega del dinero a las 8 de la noche del viernes 19 del mes en curso, en la misma comisaría de Moyobamba. Previamente a la entrega de la plata, las autoridades fotocopiaron los billetes e instruyeron al denunciante para que no levante sospecha. El operativo se inició a las 9 de la mañana del viernes a cargo del doctor José Antonio Álvaro Peluche, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sede Moyobamba, quien solicitó la participación del personal policial de la Dirección contra la Corrupción para un operativo reservado anticorrupción a ejecutarse. A las 9 de la noche del mismo día, las autoridades se hicieron presentes en la sección de tránsito luego de confirmar que el denunciante ya había hecho entrega de la suma de los 200 soles al sudo oficial Martín Elvis Flores Mendoza y este, a su vez, tal como la había ofrecido, le devolvió la llave de su motocara. El fiscal, luego de hacer conocer sus derechos que le asisten de acuerdo a ley, lo conminó a hacer entrega del dinero recibido del denunciante. Sin embargo, este se negó afirmando que su persona no recibió dinero alguno. Después de dos horas de búsqueda dentro de una impresora, se encontró debidamente acondicionado y doblados los billetes de 100 soles. Carlos Rivera, jefe de región policial San Martín, señaló que actualmente su gestión viene tomando mano dura contra los malos elementos de la Policía Nacional. Indicó que él no apañará ningún hecho que manche la institución que actualmente lidera. El 19 de enero se produjo la intervención de un suboficial de segunda de la división policial Moyobamba, comisaría de Moyobamba, por personal de anticorrupción con la participación directa del representante del Ministerio Público. Sobre el particular, este suboficial se encuentra a disposición de la Fiscalía competente para las diligencias del caso. ¿Con esto se demuestra que ustedes están actuando con total imparcialidad de este programa? Definitivamente que sí, porque esas son las disposiciones que tenemos del comando. Cero corrupción y ante un hecho de esta naturaleza somos imparciales. Ahora, este Elvis Flores Mendoza, Martín Elvis Flores Mendoza, ¿salió de la escuela de Tarapoto? Es de la escuela de Tarapoto. Asimismo, el jefe de región policial dijo que ahora serán las instituciones quienes determinarán la situación legal del efectivo policial quien fuera intervenido, cobrando una coima. En este momento, el día de hoy, he sometido a una audiencia para determinar su situación legal. El juez a cargo de la causa dispondrá su detención o su libertad y la continuación de las diligencias correspondientes. ¿Él está trabajando en el mismo comisario o en la otra dependencia? En la comisaría de Moyobamba. Con el colonel Otero, ¿no? Con el comisario. Con el comisario, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería el llamado a todos los agentes del orden que están atumando y que para que no estén, pues, errando en este tipo, dejando mal parado a la Policía Nacional? Ya, el llamado, como ya es reiterativo y las disposiciones están dadas a través de las directivas respectivas, es que el personal está abocado a intervenir todos los hechos que van contra la imagen institucional y reñidos con las leyes, ¿no? En este caso, la corrupción, la policía la combate al 100%. Al cierre de la información, se supo que en las próximas horas será puesto a disposición del Poder Judicial. Al cierre de la información, se supo que van contra la Changuna y el знакомor en cualquier lugar. Gracias.